Mientras no puedas acceder al poder de la hora, cualquier dolor emocional que experimentes dejará un residuo de sufrimiento en tu ser. Este sufrimiento se entrelaza con el dolor del pasado, que ya estaba presente, y se arraiga en tu mente y tu cuerpo. Esto incluye el dolor que llevas desde la infancia, resultado de la inconsciencia del mundo en el que naciste. Este dolor acumulado es como un campo de energía negativa que se apodera de tu mente y tu cuerpo. Puedes considerarlo como una entidad invisible con su propia existencia. Es el cuerpo del dolor emocional, y tiene dos modos de operación. Puede permanecer latente la mayor parte del tiempo estar activo constantemente, especialmente en personas profundamente infelices. Algunas personas viven prácticamente a través de su cuerpo del dolor, Mientras que otras solo lo experimentan en situaciones específicas, como relaciones íntimas o eventos relacionados con heridas pasadas, ya sean físicas o emocionales. Cualquier cosa puede desencadenarlo, especialmente si se relaciona con un patrón de dolor del pasado. Incluso un pensamiento inocente o un comentario de alguien cercano puede activarlo cuando está listo para despertar de su estado latente. Existen cuerpos del dolor que son molestos pero relativamente inofensivos, como un niño lloriqueando. Otros son verdaderos demonios, malévolos y destructivos, algunos lo son físicamente, otros emocionalmente. Pueden atacar a quienes están cerca de ti o a ti mismo, el resultado es que tus pensamientos y sentimientos se vuelven negativos y autodestructivos. Incluso las enfermedades y accidentes a menudo están relacionados con el cuerpo del dolor, y en casos extremos, puede llevar al suicidio. A veces, cuando creías conocer a alguien y te enfrentas por primera vez a su lado oscuro y desagradable, te impacta profundamente. Sin embargo, es más importante observar esa oscuridad en ti mismo que en los demás. Presta atención a cualquier signo de infelicidad en cualquier forma, podría ser el cuerpo del dolor despertando. Puede manifestarse como irritación, impaciencia, mal humor, deseos de causar daño, ira, cólera, depresión, necesidad de drama en tus relaciones amorosas, entre otros. Atrápalo en el momento en que despierte de su estado latente. El cuerpo del dolor busca sobrevivir como cualquier otra entidad y solo puede lograrlo si te identificas inconscientemente con él. Entonces, puede controlarte, volverse tú y vivir a través de ti. Necesita alimentarse de experiencias que generen más dolor, como rabia, destrucción, odio, tristeza, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. El cuerpo del dolor solo se alimenta de dolor y no puede digerir la alegría. Una vez que el cuerpo del dolor te domina, puedes desear más dolor. Te conviertes en víctima o verdugo, y en realidad, no hay mucha diferencia entre ambas. Aunque afirmes que no deseas sufrir, tus pensamientos y acciones mantienen y perpetúan el dolor en ti mismo y en los demás. El cuerpo del dolor, la sombra proyectada por el ego, teme ser expuesto a la luz de tu conciencia. Su supervivencia depende de tu identificación inconsciente con él y de tu miedo a enfrentar el dolor que alberga. Cuando no lo enfrentas, te condenas a revivirlo una y otra vez. El cuerpo del dolor puede parecer un monstruo temible, pero en realidad, es una entidad sin sustancia que no puede resistir el poder de tu presencia consciente. Al observarlo directamente y sentir su energía, rompes la identificación. Entonces, aparece una dimensión superior de conciencia, la presencia. Te conviertes en testigo observador del cuerpo del dolor, y ya no puedes usarlo para aparentar ser tú ni alimentarlo con tus pensamientos. Cuando observas y sientes el cuerpo del dolor, no puedes pensar en él ni identificarte con él. La atención consciente y continua corta el lazo entre el cuerpo del dolor y tus procesos de pensamiento, facilitando la transmutación. Este proceso alquímico te permite transformar el sufrimiento en conciencia. El cuerpo del dolor continúa operando un tiempo después de que dejas de identificarte con él, pero si permaneces alerta y presente, no podrá controlar tu pensamiento. El cuerpo del dolor no quiere que lo observes directamente, teme ser descubierto. Sin embargo, cuando lo observas, sientes su energía y te conviertes en el observador, rompes la identificación y accedes al poder de la hora. Tu responsabilidad es evitar crear más dolor y dejar que la transmutación ocurra. De esta manera, puedes experimentar la verdad de que todo el sufrimiento es en última instancia una ilusión y hacerla real en tu propia experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!